Y me alegraba cuando le escuchaba a nuestro vicegobernador electo, a Carlos Arce, decirle vamos a llamar mucho a Daniel para que trabaje junto a la economía provincial, para que surjan esos cooperativistas que están a la altura de las circunstancias cuando las empresas se caen. Acá hay muchos que demostraron que lejos de ir a llorar y lejos de quedarse sin trabajo, se pusieron de pie y tomaron las postas de aquellos que no pudieron, ni supieron, ni estuvieron. A la altura de las circunstancias para llevar adelante en un país, por si se quiere, dificilísimo en la economía. Y los cooperativistas demostraron lo que son. Pero no hay que perder el rumbo cuando uno es cooperativista. Y ponerse de cara a los demás, ya la palabra lo dice, cooperar con el otro. ¿Y saben por qué la renovación es exitosa? Porque es cooperativista. Porque nunca se fijó en las cuestiones de dirigentes. Y nunca puso a un dirigente por encima de los intereses de todos y cada uno de los misioneros. Y esa es la sapiencia que tiene quien conduce la renovación de misiones, que se llama Carlos Eduardo Rovira. Y cuando uno tiene ese tesón y esas ganas y esa alma de trabajar, sabe que hay necesidades, por supuesto. Y como también aquí quienes me precedieron en el uso de la palabra dijeron, no somos un satélite cuando de economía se habla y cuando del país se cae. Hoy pasamos otra vez una de las peores cuestiones económicas de la historia de este país. ¿Pero saben por qué? Porque la inflación es una de las cosas más nefastas que tenemos. Marginan, pobrecen y hasta muchas veces aquellos que no lo pueden resolver se quitan la vida. Pero lejos de quedarnos los misioneros, redoblamos los esfuerzos. Y se habló hoy aquí de un gobernador maravilloso, que es Hugo Pazalacua. No es casual que nosotros hemos ganado las elecciones hace pocos días por más del 75% de los votos. Hoy en una de las recorridas que hacía la mañana por aquí, donde veníamos a hacer varias cosas, fui también al banco de crédito de fomento que tiene la provincia de Misiones. En plena crisis se ha creado un banco que tiene como máxima tasa de interés el 12, el 13%. Casi impensado hoy en una Argentina que solamente la timba financiera para pocos es lo que funciona. Y sin embargo, en esta tarde aquí estamos reunidos todos los que no pensamos exactamente así. sino que pensamos que en una provincia, en un país y en el mundo, nadie puede desarrollarse solo. Todos tenemos que hacerlo de la misma manera. No le sirve para nadie aquel que se desarrolla solo. Porque la gente es toda igual y tiene que ser digna. Y parte el alma cuando no hay trabajo para la gente. Y es uno de los desafíos que deberá asumir el nuevo presidente que llega ahora el 10 de diciembre. Y desde Misiones, que sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos hacia dónde ir, le vamos a ayudar. Pero ¿saben qué? Primero Misiones y después el país central. Después Buenos Aires. Por supuesto. Por supuesto que queremos que el presidente que llegue, el que ustedes elijan, al que ustedes crean, le va a ayudar a vivir mejor. Porque equivocarse es esperar cuatro años para poder corregirlo. Ese presidente que viene y que llega tiene que ser el más exitoso de todos. Porque si a él le va bien, no va a ir bien a todos. Pero ¿saben qué vamos a hacer nosotros? Sus representantes, los que somos y llevamos el mandato pura y exclusivamente de ustedes, de todos y cada uno de ustedes. Que es Ivón, que es Néstor, que es Chela, que es Facu, que es Javier, que es Benilda. Ahora, solamente vamos a responder a los intereses de esta bendita provincia. Por eso el compromiso de ir solo con esta boleta, que es la boleta corta, misionerista, que responde nada más ni nada menos que solamente al misionero. Y esa es la esencia de ir con esta boleta. Y por eso no es casual que en estos días pasados también candidatos y precandidatos a presidente hayan pasado por esta provincia. Lógico que les interesa lo que ha pasado aquí el pasado 2 de junio. Vio y ve aquellos candidatos que son precandidatos a presidente que el pueblo de Misiones masivamente respalda un proyecto misionerista. Pero ¿saben por qué? Porque está al lado de la gente, para y por la gente. Aquí cualquiera de los que habló y está sentado aquí se distingue como compañero de trabajo. Nadie más ni menos que el otro. Ni nadie más porque tiene un rango, un cargo más, es más que el otro. Al contrario, tiene más responsabilidades que el que no lo tiene. Y debe rendir cuenta al pueblo y a la renovación de lo que hace todos los días. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, los cuatro votos mediante, Dios mediante, en el Congreso de la Nación.